Hola, somos Little Dungeons y les vamos a explicar en este video cómo jugar nuestro juego Héroes de Limpieza. En este juego ustedes van a hacer una compañía que construye edificios y que los limpia, asignando personal inmediatamente a esas nuevas instalaciones y han sido buscados por una compañía de goblins que extrae minerales de todas las diferentes mazmorras y que está buscando los verdaderos héroes de limpieza que van a dejar sus edificios impecables porque los clientes están creyendo que esa compañía es una estafa debido a toda la suciedad que se está acumulando en todos los edificios que van construyendo. Entonces, ustedes con compañía van a tratar de entregar los edificios y van a tratar de mantenerlos limpios todo el tiempo para que eso atraigan nuevos clientes y también retengan a los que ya están sin que crean que esto es una estafa. El que lo haga mejor va a ser recompensado con monedas de oro y las piedras preciosas más valiosas que tiene la compañía. Entonces, en este juego el que tenga el mayor número de puntos va a ser el ganador. Esta es la hoja de juego. La hoja de juego se compone de una parte en donde pueden poner el nombre de su héroe. Van a poner sus rondas que van a tener durante el juego. Van a tener contadores de ataque que ya les explicaré en detalle de qué se trata. Van a tener unas guías para los pisos que vayan construyendo que no es más que dibujarlos en la zona de edificios, en el área de edificios donde van a tener cuatro edificios. Cada edificio se compone por tres pisos y estos edificios están solamente en planos. Todavía no han sido construidos, así que en la primera fase los vamos a tener que ir construyendo. También vamos a tener indicadores de suciedad que son los que nos van a decir cuando nuestros edificios se vayan ensuciando y vamos a tener unos cuadrados, unas casillas donde vamos a poder indicar que hemos limpiado esa suciedad. Vamos a tener una escalera que es un token que vamos a tener durante el juego que nos va a permitir hacer la limpieza de los diferentes edificios porque es requerida para poderlo limpiar. Y vamos a tener unas nubes sobre los edificios que podemos cubrir con unos tokens de nube y que es parte del sabotaje del juego que podemos hacer con los demás en donde al poner una nube sobre un edificio les bloquearemos la posibilidad de poder limpiar esos edificios. Y como sabemos, el puntaje más alto lo tendremos por estar limpiando edificios pero si tenemos una nube que nos bloquea entonces no vamos a poder limpiar y eso va a ser muy negativo para nosotros. También tenemos una zona de puntaje donde vamos a tener la posibilidad de poder poner nuestros puntos al final de todas las rondas ya para terminar el juego y vamos a tener adicional unos indicadores de suciedad y de limpieza para cuando nos aparezca una carta especial que nos permite tener un quinto edificio en nuestra zona de edificios. Las cartas que tenemos pueden ser buenas o pueden ser negativas y también hacen parte de una de las fases del juego en donde podemos tomar una de las cartas. Yo voy a cambiar esta hoja por una de nuestras hojas a blanco y negro que también tenemos una versión baja en tinta y tenemos una versión más compacta en colores. Y voy a poner otro de los componentes del juego que es nuestro traductor de dados que lo vamos a necesitar para tener las interpretaciones de los dados que vamos a lanzar en el juego. Para el juego vamos a necesitar dos dados solamente dos y vamos a necesitar por cada jugador una hoja de juego un lapicero y un token de escalera que entregamos al inicio del juego. Vamos a tomar las cartas y las vamos a revolver y las vamos a poner al lado derecho de nuestro traductor de dados. Vamos a tomar los diferentes tokens de nube y los vamos también a poner sobre la mesa al lado de nuestro traductor y vamos a poder iniciar el juego. Entonces, nuestro traductor de dados también nos va a servir como referencia para las diferentes etapas del juego. Cada fase, son tres fases y cada una está comentada en este traductor de dados. Entonces, la primera fase es de construcción. Yo voy a comenzar un juego ya. Vamos a simular que estamos jugando como el modo de juego multijugador pero solamente voy a estar poniendo entonces lo que vamos haciendo en nuestra hoja como si fuéramos un único jugador en ese multijuego. Entonces, lo primero que voy a hacer lo primero que tenemos que hacer es tachar nuestra ronda actual. Son 14 rondas. Al final de las 14 rondas el juego ya habrá terminado y ahí iremos a la zona de puntos. Entonces, en la ronda actual vamos a comenzar la primera. Tacho la primera. Y en nuestra primera fase vamos a tomar dos dados. Vamos a lanzarlos. Y la suma de los dos dados nos va a dar un número que vamos a buscar en estos rangos de suma de valores de los dados. Y vamos a mirar cuántos pisos podemos construir. Es decir, cuántos podemos dibujar en esta zona de edificios. Entonces, tengo 9. Estoy en el rango de 9 a 11 en mi valor de los dados. Y puedo construir dos pisos. Puedo dibujar dos pisos. Para dibujar los pisos simplemente voy a ir al área de edificios y voy a empezar a dibujar. Algunos patrones que pusimos es para que ustedes los vean si quieren dibujarlo de esa manera. Yo para el video solo voy a dibujar algo muy sencillo. Y este va a ser mi primer piso. Todavía puedo dibujar otro. Normal como en construcción no podemos construir un piso 2 sin haber construido un piso 1. No podemos construir un piso 3 sin haber construido un piso 2. y podemos escoger en qué edificios queremos dibujar y cómo lo queremos dibujar. Yo hubiera podido empezar por este edificio. Hubiera podido... Mi segundo piso podría... El otro piso que iba a dibujar podría ser el segundo piso de este mismo. Pero de momento voy a poner solamente dos pisos en mi edificio B y en mi edificio C. Para la fase de ensuciar hasta aquí la fase de construir. Ahora voy a empezar con la fase de ensuciar y en esta fase vamos a ensuciar los diferentes edificios. Lo que no nos conviene porque entre más suciedad haya pues nos toca limpiar mucho más y a veces no va a ser tan fácil. Entonces voy a lanzar un solo dado. Para esta fase solo voy a necesitar un solo dado. Y luego de lanzar el dado lo que tengo que hacer es con el valor del dado voy a traducir a qué letra de edificio corresponde. En este caso hemos sacado seis que corresponde a cualquiera de los edificios. Pero la regla es que siempre debemos escoger un edificio que al menos tenga un piso ya dibujado. Porque esta fase es una fase negativa para nosotros. Entonces siempre le vamos a dar prioridad a escoger algo que nos va a hacer daño. Entonces como saqué el comodín puedo escoger entre mi edificio B y mi edificio C como pueden ver acá que si hubiera sacado un valor 2 o un valor 3 que igualdrían también al edificio B o C pero en este caso porque tengo estos dos dibujados y saqué el comodín tengo que escogerlo. Uno de esos dos. Puedo escoger uno de esos dos. El edificio E representa una carta que agrega un edificio extra en nuestros edificios. Como pueden ver esta carta si tomamos esta carta la agregaríamos como un edificio adicional a este lado, al lado izquierdo y tendríamos cinco edificios en vez de uno. La ventaja de esta carta es que ya tiene los edificios dibujados y ya podemos empezar a limpiar después de que se ensucien algunos pisos. Entonces a esto hace referencia el número 5 en los dados. Como sacamos 6 entonces voy a ensuciar puedo ensuciar uno de mis dos pisos y para ensuciar siempre vamos a escoger el edificio a ensuciar y simplemente vamos a rellenar uno de los indicadores de suciedad que tiene ese edificio o ese piso al lado. Siempre tenemos que ensuciar pisos que existan y solamente vamos en esta fase vamos a rellenar solamente un indicador de suciedad. Entonces ya esto quiere decir que este piso necesita una limpieza en su piso 1. Ahora vamos a pasar a la tercera fase que es seleccionar si queremos limpiar o si queremos realizar otra acción. Como acabo de ensuciar uno de mis pisos pues voy a querer limpiar y para limpiar vamos a tener que lanzar otro dado un solo dado pero si sacamos un 1 no podremos limpiar son cero veces si sacamos del 2 al 5 vamos a poder limpiar una sola vez y si sacamos un 6 podemos limpiar dos veces. Recuerden que siempre para limpiar necesitamos poner nuestra escalera en alguno de los edificios en este caso pues como quiero limpiar el que ya está sucio entonces voy a poner mi escalera al lado del B y esa escalera la podré mover después de lanzar el dado para donde quiera. Entonces pero la condición es si tengo limpieza dos veces solamente puedo mover la escalera una sola vez entonces las dos limpiezas tienen que ser en un mismo edificio esa es la condición y por eso se va dificultando el juego. Entonces voy a lanzar la limpieza y me acaba de salir un 6 donde puedo limpiar dos veces entonces puedo limpiar este piso y con la limpieza que me queda faltando pues se pierde porque no tengo nada más por limpiar entonces esa sería un turno completo ya estarían las tres fases y seguirían los otros jugadores hasta que todos lleguemos al turno 2 volvemos a tachar el turno 2 durante el juego podemos tomar si yo no hubiera limpiado hubiera podido hacer otra acción como es detener una lluvia si alguien ya me puso una nube la puedo detener quitando el token esos tokens de nube son acumulables entonces podría tener más de uno lo que me impide poder limpiar podría tomar una de las cartas que están al lado del traductor y también tengo las acciones de ataque estas acciones de ataque son el sabotaje que puedo hacerle a otros jugadores si voy a hacer alguna acción de ataque tengo que ir descontándolo de los contadores de ataque de los diferentes contadores de ataque que tengo para ir marcando que estoy utilizando ese ataque o sea son ataques limitados que es enviarle una lluvia a alguien ensuciar el piso de alguien o jugar un duelo por una escalera que es ambos jugadores lanzarían dos dados de a un dado cada uno y el que saque si yo que fue el que reté al duelo por la escalera saco el número mayor entonces me quedo con otra escalera que es la de él él ya no podría usar su escalera durante dos turnos eso quiere decir que no podría limpiar por dos turnos y yo tendría dos escaleras que me permiten limpiar el doble porque ya cuando vaya a limpiar en vez de usar un solo dado usaría dos y podría limpiar en dos edificios diferentes entonces esos son los contadores de ataque y las acciones de ataque entonces vamos a empezar la ronda 2 voy a volver a la etapa de construcción 12 12 me permite dibujar 3 pisos entonces voy a dibujar aquí muy rápidamente 3 pisos este es mi segundo piso de este edificio voy a dibujar otro edificio otro piso en este mismo edificio y voy a dibujar un segundo piso acá y ya tendría dibujados mis 3 pisos ahora voy a la etapa de ensuciar lanzo un dado y veo que el 4 corresponde al edificio D pero en el D todavía no he dibujado pisos entonces estoy a salvo de suciedad y eso me conviene entonces paso la fase y lanzo otro dado para perdón en esta fase no tengo nada por limpiar entonces no voy a escoger la acción de limpiar sino que voy a tomar una carta quiero tomar una carta entonces voy a tomar esta bueno que es la del edificio extra como les había contado la voy a poner aquí y me va a ayudar a tener otro edificio más en el juego para poder limpiar mucho más termina esta segunda ronda y voy a ir a la tercera ronda voy a volver a lanzar los dados para construcción y un 6 es solo un piso voy a construir este piso y voy a pasar a la fase de ensuciar en donde ensucio mi edificio E como si tengo un edificio E si tengo que ensuciar alguno de los pisos como en esta carta ya vienen los tres pisos construidos puedes coger la que quiera el piso que quiera voy a ensuciar este piso 3 y voy a pasar a la fase de acción y voy a limpiar de nuevo voy a lanzar un dado para limpiar lanzo el dado 3 es una limpieza muevo la escalera la puedo mover a la carta donde voy a limpiar y limpio este piso luego paso a la cuarta ronda vuelvo a lanzar los dos dados para la fase de construcción obtengo un 7 que equivale a un solo piso y voy a empezar a construir en el piso D listo y voy a lanzar otro dado para ensuciar obtengo el edificio A estoy de buenas porque no tengo nada en el piso A entonces no tengo que ensuciarlo y en la acción voy a tomar otra carta voy a tomar una carta cualquiera no hay un orden para tomar la carta puede ser cualquiera y obtengo un dado suerte que es una carta que me permite lanzar un dado al final del juego y el valor que saque en ese dado pues lo voy a sumar al puntaje que ya tengo en mis puntos entonces es una carta muy positiva y voy a empezar la ronda 5 la última que vamos a mostrar en este video voy a lanzar los dados obtengo 4 que es un piso voy a volver a construir otro piso y voy a ensuciar el piso B un piso del edificio B entonces si acumulo suciedades en un mismo piso y las logro limpiar pues eso me va a dar más puntos entonces voy a ensuciar el piso 1 y voy a volver a lanzar el limpiar puedo limpiar dos veces entonces limpio una vez bueno debo de correr pues mi escalera para indicar a donde estoy limpiando para la próxima y acabo de limpiar y me sobra una limpieza si hubiera lanzado el dado y me aparece un 1 no hubiera podido limpiar y se me empiezan a acumular suciedad obviamente en este momento no estamos jugando con otros jugadores pero si otro jugador me hubiera puesto un token de nube encima del edificio no hubiera podido limpiar ese y esa es la idea de ir saboteando al otro o si me reta y me quita una escalera o si yo le envío suciedad a otro piso de él o él viene y me ensucia ahí es donde el juego comienza a complicarse y pues en este video no lo estamos viendo porque no estamos jugando con otra persona el modo solitario es completamente diferente y en este video no lo vamos a estar comentando pero vamos a hacer otro video en donde vamos a mostrar cómo jugar en solitario el juego que también tenemos ese modo y pues básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo durante los 14 turnos el juego el juego tiene mucha interacción con otros jugadores y totalmente va a ser muy entretenido cuando estamos compitiendo con otros y estamos poniéndonos nubes estamos ensuciando varios pisos y estamos sacando valores que no nos van a permitir limpiar o que nos van a complicar mucho toda la la limpieza al final vamos a pasar a los puntajes simplemente vamos a a estar sumando en qué en qué pisos tenemos tres suciedades tres indicadores de suciedad rellenos y tres limpiezas hechas o si tenemos indicadores de suciedad pero no tenemos limpiezas hechas nos van a rebajar puntos o nos van a sumar puntos y al final el que tenga también cartas positivas como la que sacamos o cartas negativas también las va a sumar o restar a su a su puntaje y finalmente el que tenga el puntaje más alto va a ser el ganador esto es héroes de limpieza esperamos que lo puedan descargar en la descripción van a ver el enlace de descarga van a poder descargar imprimirlo y jugarlo y esperamos todos sus comentarios si quieren suscríbanse también vamos a estar dando nuestras reseñas nos pueden buscar en instagram también como Little Dungeons Board Games y vamos a estar siempre publicando nuevas reseñas de otros juegos adicionales fuera de los de nosotros esperamos que les guste mucho y que pasen muy bien con este juego y que nos escriban y nos digan que tal les parece y que nos cuenten sus experiencias muchas gracias por vernos y chao 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 chao